Muy buenas a todos, como dicen que me va, soy Herado02 y el día de hoy le acerco un vídeo sobre la partida de la corbeta Granville para el homenaje a Hernando de Magallanes. Ayer a la tarde, la corbeta zarpó rumbo al sur, donde en proximidad desde el puerto de San Julián se encontrará con el bus que escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano, que realizará un homenaje a Hernando de Magallanes al celebrarse 500 años del descubrimiento del estrecho que lleva su nombre y de la primera 5 navegación de la que se tiene registro. El buque de la Armada Argentina, luego de acompañar a su par español hasta la boca oriental del estrecho de Magallanes, pondrá pro hacia el puerto de San Julián, donde junto al municipio de Puerto de Santa Cruz desarrollarán diversas actividades en conmemoración de los primeros 500 años de la primera Eucaristía documentada en la Patagonia y la partida de la expedición de Hernando de Magallanes desde Punta Reparo, último puerto de nuestro territorio antes del descubrimiento del estrecho que lleva su nombre. También se realizará una ceremonia durante la cual se colocará una boya simbólica en la ría del puerto de Santa Cruz, a unos 160 metros aproximadamente de la costa, considerado el punto de partida del expedicionario desde nuestras costas. Al finalizar los eventos programados, la corbeta continuará su derrotero hacia la ciudad de Ushuaia para cumplir funciones de buque de estación en dicha ciudad austral. En cuanto a la corbeta, es una unidad multipropósito de la clase tipo A69 fabricada en los astilleros de CAMP de l'Orient Francia. Con 80 metros de eslora, se encuentra armada con misiles Exocet, torpedos, cañones antiaéreos y de superficie y su apostadero es la base naval de Marte Plata. Y bueno gente, este es el cortito de hoy, en este caso la partida de la corbeta para el homenaje a Hernando de Magallanes, el encuentro que va a tener con el buque español, que seguramente luego se encontrará con algún buque chileno, por eso que lo acompaña en determinada parte. Así que, como siempre gente, si les gustó, den like, compartan, si sos nuevo te invito a que te suscribas, a no olvidarse darle click a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo y nos estamos viendo en el próximo video.